¡Suscríbete al canal! Este es el mejor juego de la historia. Este juego no necesita ninguna presentación, pero tal vez sí que la necesite su versión beta. Una versión que pasó por muchas etapas muy interesantes y que acabó cautivando a gran parte de los fans de esta entrega. Se trata de una gran historia, así que empecemos hablando de Zelda 64. Nos remontamos en 1995. Nintendo presenta un nuevo videojuego de la saga Zelda, llamado Zelda 64. Nos muestran un pequeño video donde Link lucha contra un enemigo de aspecto metalizado. El video es corto y jodidamente raro, pero el concepto queda muy claro. Nintendo prepara un Zelda en tres dimensiones. Más tarde se dio a conocer un nuevo dispositivo para Nintendo 64, llamado 64DD. Un sistema de expansión de memoria que también leía discos magnéticos. Grababa en ello y podía agregar contenido al juego. El objetivo de este aparato era aumentar en gran medida la capacidad de memoria de varios juegos, ya que la tecnología de los cartuchos en aquel momento era muy ilimitada. Y Zelda 64 presumía de contar con su propio sistema de expansión, lo que daba a pensar que el nuevo juego de Zelda sería sorprendentemente grande. Un año después de la primera presentación, el equipo de Zelda empezó a usar el motor gráfico de Mario 64 para hacer una pequeña demostración de cómo avanzaba el proyecto. Esta pequeña demostración se desarrollaba en una mazmorra donde Link luchaba contra enemigos hasta encontrar la trifuerza dentro de un cofre. Curiosamente, este lugar era una réplica de la primera mazmorra del Zelda original de NES, y como solo se usó para hacer una pequeña demostración técnica de cómo sería un Zelda en tres dimensiones, esta mazmorra nunca vio la luz en la versión original. A lo largo del tiempo se fueron recopilando imágenes de cómo avanzaba el proyecto. En estas primeras imágenes se puede ver cómo la interfaz era ligeramente distinta, y además en un principio solo se usaban los botones A y B como en los celdas clásicos. La escena de introducción tenía lugar por el día, con un entorno bien iluminado, y no por la noche. Las rupias en un principio se encontraban justo abajo de los corazones, y no en la esquina inferior izquierda. Además, el diseño de los corazones era muy distinto. Según varias fuentes, Link en un principio no estaba acompañado de Navi, como en la versión final. En vez de eso, el juego contaba con un NPC llamado Arya, una mujer con la que podías hablar si estabas perdido en tu aventura, y que hacía en parte el papel de Navi. Curiosamente, este personaje nunca llegó a usarse, pero su nombre tiene un gran parecido al de Saria, si le añadimos una S al principio, algo que dejó pensando a parte de la comunidad. El diseño de Link estaba basado en el traje original. La túnica llegaba hasta los hombros, los brazos de la camiseta eran marrones, no tenía guantes y su pelo era castaño. También usaba un escudo completamente distinto al que tenemos en la versión final, además de su espada Kokiri, que también tenía un modelo e imagen diferente. La ciudad del castillo de Hyrule iba a ser una ciudad realmente grande, llena de vida y completamente explorable. El mercado era enorme e iba a ser creado completamente en tres dimensiones, con la posibilidad de entrar en cada una de las casas y hablar con todos sus habitantes. También se sabe que en un principio Link despertaba en la casa de su tío, situada en el mercado del castillo. Al despertar se desataría una cadena de eventos que harían a Link dirigirse al castillo, entrando así a la primera mazmorra. El bosque perdido no era el laberinto que conocemos, sino en un bosque enorme rodeado de niebla con la intención de perder al jugador dentro de él. Además se ve que el arco debía usarse pulsando los dos botones A y B. La única explicación que se le dio a esto es que el arco necesitaba dos manos para usarse. Y si os estáis preguntando qué es esa cosa que también sale en la imagen, os diré que es un diseño muy temprano de un Poe, que no tiene nada que ver. La caverna de Dodongo también sufrió grandes cambios y en ciertas mazmorras podíamos ver a los clásicos Octorocks con un diseño muy parecido a los originales de NES. También podemos ver los World Master con una apariencia muy distinta a la final. Y lo mismo con las arañitas llamadas Tectite. El árbol Deku era algo diferente y tenía la nariz rojiza. El primer diseño del Templo del Tiempo no tenía nada que ver con el original. Este era mucho más pequeño y aburrido, y no tenía nada de épico. En el traje del juego aparecía el Gran Hada con un aspecto muy diferente al Hada que se acabó diseñando. También aparece una fuente con unicornios, algo interesante pero se desconoce su uso. Parece ser que en un principio los medallones se podían equipar. Probablemente se podían utilizar pero no se sabe mucho más. Link además tenía entonces un ataque llamado Beam Attack. Cargaba su espada durante un tiempo para luego hacer un impacto directo. También parece que había un nuevo tipo de bombas con varios colores, del que también se desconoce su efecto. Navi en un momento de su desarrollo tenía un color rojizo. Impa era ligeramente diferente y su caballo tenía un pelaje rojizo y no grisáceo. En una de las escenas originales, Shake le enseña el reikin del espíritu a Link y luego desaparece en una tormenta de arena sin dejar ningún rastro. En la beta no había tormenta de arena. En vez de eso, Shake desaparece después de cegar a Link con una nuez Deku. Además, Shake tenía los ojos azules y no rojos como ahora. Se dice que este cambio fue debido a que querían diferenciarlo mucho más de Zelda. Entre otras presentaciones, Miyamoto habló de las grandes novedades que incluiría este juego. Decía estar orgulloso de haber implementado un reloj interno con el que conseguían recrear cambios climáticos además de un sistema día-noche a tiempo real. También hablaba ilusionado con la idea de hacer vivir al jugador un mundo persistente y más realista haciendo que todas nuestras acciones como dejar pasos en la arena o romper los jarrones de una casa serían guardadas en la partida para siempre. También quería integrar herramientas de las que solo algunas se tiene conocimiento. Una de ellas era un editor de imágenes y la otra la capacidad de conectarse a internet. Esto es algo que no me cabe en la cabeza, pero nunca se supo realmente su objetivo. Zelda 64 tenía todas las papeletas para convertirse en un juego revolucionario, pero con el tiempo ocurrió algo con lo que Miyamoto no contaba. El 64DD acabó siendo un completo fracaso en Japón. Los desarrolladores no mostraron interés por el dispositivo. Más allá de sus pobres ventas, todos los demás dispositivos que se acabaron sacando para la consola también fueron un fracaso. Y para más Inri, Nintendo 64 estaba sufriendo bajas ventas y no era el mejor momento para arriesgarse con el ambicioso Zelda 64, lo que hizo al equipo de Miyamoto replantearse el proyecto. Zelda 64, junto a todas sus innovaciones, se trataba de un título muy ambicioso y por desgracia no sería posible sin la ayuda del 64DD, lo que hizo a Nintendo tomar la decisión de reestructurar el juego eliminando gran parte de él, tanto mecánicas como historia, para que finalmente pudiera desarrollarse con la capacidad de un cartucho común. Finalmente el lanzamiento de Zelda Ocarina of Time fue un éxito rotundo, pero realmente solo era una pequeña sombra de lo que podría haber llegado a ser. Teniendo esto en cuenta, Miyamoto se puso manos a la obra y anunció que estaba siendo desarrollado una gran expansión para Zelda Ocarina of Time. Esta expansión se trataba de una especie de parche que se había usado anteriormente en otros cartuchos para añadir contenido gracias a la conexión entre el cartucho y la 64DD. Esta expansión tendría el nombre de Ura Zelda, que al español significa Otro Zelda. Al introducir el disco, la pantalla de inicio cambiaría y saldría un pequeño mensaje diciendo que el disco está insertado. Esta expansión traería consigo nuevos minijuegos, misiones, diseños, objetos e incluso mazmorras nuevas. Se dice que dos de estas mazmorras serían de hielo y otra de viento, ya que sus nombres están incluidos en el juego, además de dos túnicas nuevas, una amarilla y otra blanca. En una entrevista, Miyamoto aclaró que al completar Ura Zelda por primera vez, volveremos de nuevo al mismo mundo, pero esta vez con nuevas características, mecánicas, personajes, lugares nuevos para explorar a nuestro antojo, además de aclarar varios misterios e incógnitas de la historia original. Pero una vez más, después de varios retrasos y problemas con la 64DD, la idea se acabó desechando completamente, aun teniendo el juego prácticamente terminado, así que poco se sabe sobre Ura Zelda. Sin embargo, más tarde Nintendo introdujo algunas de estas pequeñas partes de Ura Zelda en un disco recopilatorio que incluía Zelda Ocarina of Time y Master Quest para GameCube. Pero era solo eso, una pequeña parte del verdadero Ura Zelda. Varios años más tarde, un grupo de aficionados intentó recrear lo que habría sido Ura Zelda. El proyecto avanzó a buen ritmo y más tarde el proyecto se hizo más y más ambicioso, hasta el punto en el que quisieron hacer algo más grande que Ura, donde hubiera una nueva historia, personajes jugables, escenarios, etc. Se tenía la idea de hacer un mundo oscuro tal y como pasaba en A Link to the Past, un total de 4 mundos, dos normales para Link niño y adulto y otros dos oscuros para Link pequeño y adulto. Hay muchísimas imágenes del proyecto, pero como siempre los problemas no tardaron en llegar y debido a varios problemillas en el equipo, el proyecto se acabó cancelando, quedándonos de nuevo sin saber qué habría llegado a ser Ura Zelda. Siempre da rabia pensar que nunca sabremos cómo iba a ser realmente un videojuego. Zelda Ocarina of Time ha sufrido muchísimos cambios, pero aún así consiguió proclamarse como uno de los mejores juegos de la historia para muchísimos jugadores. Siempre tendremos esa espinita clavada, preguntándonos hasta dónde podría haber llegado Zelda Ocarina of Time con Ura Zelda. Espero que os haya gustado el video y que la Trifuerza os acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!